de lo que ocurre en el Valle Central. Muy buenas tardes, les saluda Gregory Woods. Vamos directamente a la información del día. En Oakhurst, una mujer fue encontrada muerta en un hombre apuñalado. Según la policía, George Windsor, de 26 años, ha sido identificado como un sospechoso. Gabby Rodríguez tiene los detalles del hecho. Detectives con el aguacil del condado de Madera estuvieron en la carretera 41 y River Falls Road investigando exactamente qué pasó con este incidente. Tienen muchas preguntas, pero eso es lo que sabemos al tanto. Una mujer fue encontrada muerta dentro de un carro después de que hubo un choque en la carretera 41. Adentro de este carro también un hombre que tenía apuñaladas. Esa persona fue transportada al hospital CRMC en la ciudad de Fresno. Los detectives están tratando de ver exactamente qué fue lo que pasó aquí. Y si la mujer falleció por el accidente de auto o antes de eso. Los detectives también nos cuentan de que han detenido a un sospechoso. Ahorita están haciéndole preguntas referente al incidente para ver si él fue involucrado o no. La carretera 41 también estuvo cerrada por varias horas. Ahorita ya está abierta en las dos direcciones. Reportando desde el condado de Madera, Gabby Rodríguez, Noticiero Telemundo, Valle Central. Muchas gracias, Gabby. La investigación de un doble homicidio continúa en Avenel esta mañana. La policía está en búsqueda del sospechoso. Según la policía, el responsable es el papá del hijo de la víctima. Se cree que el motivo para matar a la mujer fue un argumento sobre con quién el niño iba a vivir. La policía dice que el asesino es Francisco Contreras, de 43 años de edad. Es del sur de California. Autoridades dicen que huyó de la escena en una camioneta Ford. En la casa donde el incidente ocurrió, solo el hijo fue dejado sin heridas. Según la policía, él fue capaz de identificar a su papá como el responsable. Amigos de la familia no pueden creer lo que sucedió. Espero que puedan atrapar al responsable. Vamos a estar aquí para ayudar a la familia y el hijo, dijo Rosendo Granado, amigo de las víctimas. La policía dice que Contreras está armado y es peligroso.